En el día de hoy te estaré mostrando cómo saber si la lengua de vaca o lengua de res le has quitado la piel. Esto es sumamente importante y es por una razón más que obvia. Y es que esta parte de la lengua de vaca, aunque si nosotros no la vemos cuando compramos la lengua de vaca, hay que quitársela porque esta parte no se puede comer ya que es sumamente dura y además que claramente es una parte de la lengua que no se come. Así que sin nada más que agregar, comencemos con la información del día de hoy. Por aquí tengo mi lengua de vaca. Como se pueden dar cuenta, esta es tan rosadita. Ni siquiera te das cuenta que hay que quitarle la piel. Eso no se nota en lo absoluto cuando la compramos así tal cual. Yo estaré utilizando la punta de la lengua de la vaca ya que no la tengo entera, pero la información es válida por si tiene la lengua completa. No cambia en absolutamente nada. Como te puedes dar cuenta, yo estoy colocando la lengua de vaca en una olla a presión y esto es sumamente importante. Y es que para poderle quitar la piel a la lengua de la vaca, primero la tenemos que ablandar muy bien. Ya sabes que la ablande con una olla a presión o con una cacerola muy corriente que tenga en casa, ella primero la tienes que ablandar, que la carne esté muy bien blandita y una vez que esté blandita, ahí sí le puedes quitar la piel y será mucho más fácil. Una vez que la lengua de vaca haya cocido muy bien y esté muy bien blandita, ahora sí la voy a estar retirando de la olla a presión, la voy a estar colocando en esta tabla de picar y vamos a ver cómo quitarle la piel y cómo darnos cuenta que la piel ya se la hemos quitado. Lo único que vas a hacer es coger un cuchillo pequeñito y hacerle un corte. De esta manera, donde mejor te parezca hacerle el corte, se lo esté realizando. En esta ocasión yo se lo voy a hacer por la parte de arriba, también se lo puedes hacer por los lados o por la parte de abajo y lo que vas a hacer es que el corte no tiene que ser profundo, solamente cortarle un poquitico, así lo que es la piel tú la puedas individuarte, lo que es la masa y retirarle la piel. A la hora que haces el corte, como te puedes dar cuenta, la piel ya se le ve de una vez a los laditos, solamente la tienes que estar retirando con tus propias manos de esta manera. Una vez que le hayamos quitado la piel a la lengua de la vaca, de una vez te vas a dar cuenta que la ha quitado la piel y esto es por una razón más que obvia. Aparte de ser sumamente dura y te das cuenta que esa parte dura se la ha quitado por todo el alrededor, si te das cuenta, a la hora que compraste la lengua de vaca, el color era rosadito. Una vez que la ablandamos muy bien, el color le cambia y es blanco. Y este color blanco que tiene la lengua de vaca, una vez que nosotros se lo quitamos, que es la piel de la lengua de la vaca, como te puedes dar cuenta, nuevamente le cambia el color. Y es un rosadito pero marroncito a la misma vez. Así que te das cuenta de una vez si le ha quitado la piel, sí o no, a la lengua de la vaca. Así que nada, yo voy a dejar esta información hasta aquí. Una vez quitada la piel a la lengua de la vaca, la puedes cocinar como mejor creas. La puedes hacer frita, guisadas, en salsa, como mejor te parezca. Así que nada, yo voy a dejar esta información hasta aquí. Cualquier duda o pregunta que tengan, déjenmela aquí en los comentarios y yo les estaré respondiendo. Hasta la próxima.